Vamos con mujeres. 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 Esta niña, Navi. ¡Melisa! ¿Tú puedes? Contra la doctora Espejel. ¡No, no, no! ¡Está robada, señor! ¡No, sin guía! ¡Está robada! Aquí reina la hermandad. Bueno, pues sí. El pollo le ganó el poema. Todo puede suceder. Todo puede suceder. Dice la producción que Melisa con una mano. Y dice... ¿Mande? Despacito. Despacito, dice. ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Tramos! ¡Betapolín! Ayúdenla, por favor. Ayúdenla, por favor. Bueno, pues aquí ya. ¿Una más de mujeres? Sí. Vamos con... ¡Gloria! ¿Estás... ¿Puedes? No, no, no. No, no, no. No, no, no. Vamos con... ¡Datsy! Y la chica... ¡Datsy Acuña! ¡Datsy! ¡Datsy! No, mire. Melisa. Ajá. Datsy y... Aurora. Aurora, las dos juntas. Van. Oiga, Datsy. ¿Por qué está triste? No, no. Estoy feliz. ¿Qué le pasó? Está triste. Estoy feliz. Estoy feliz. ¿Por qué está triste? No. Mire los dientes. Mire los dientes, señor. Qué bonita sonrisa. Estoy feliz. Estoy contenta de estar... Todos en armonía. Estoy feliz de que voy a ganar, señor. ¡Ah, caray! ¡Dos contra una! ¿Estás bien? Doctora, si quiere póngase... Dale. La revancha. Tres contra una. Doctora, doctora, ya pasó su turno. Pase de este lado, por favor. Pase de este lado. ¡Una! Dice... ¡Dos! ¡Extrago! ¡Dos! ¡No! ¡Ah, no! ¡Ay, no! ¡Qué gran! Te bañaba, te bañaba, te bañaba... Perdón... ¡Ah, no! ¡No, no! ¡Pues, estás bien! ¡Estás bien! ¡Estoy bien, están bien! ¡Te me resbaló! ¿De que me da la revancha? ¡Sí! ¡Sí! ¡La revancha! ¡Ahí va! Molt por tu unida. ¡Forebe! ¡Vamos, la revancha! ¡Vamos, la revancha! ¡Vamos a contar dos pasos! Uno Dos, ahí están ¡Una! Dos ¡Extratos, señor Chabana! ¡Melissa, qué bárbara! ¡Melissa! ¡Ay, no! ¿Qué pasó, Melissa? ¿Qué pasó, Melissa? ¡Ay! ¡Ay, no! ¡Póngale la repetición! ¡Que se den un abrazo de amigas!